Vamos a jugar allá ¡Hola! ¿Quieres jugar, Chantal? ¡Sí! ¡Vente! ¡Aquí! Vamos a cocinar ¿Qué vamos a cocinar? ¡Yo quiero un café! ¿Qué? ¿Qué me milan? ¿Qué me milan? ¿Quién va a hacer el café? ¿Tú? A ver, hazlo Hazlo, Chantal A ver, siéntate tú ahí A nosotros nos tienes que hacernos tu café Bueno, ¿tú quieres un café también? A ver, ¿un café? Chantal va a hacer un café ¡Ay! Abrió la puertita Ahí, sácalo, sácalo Así calienta el agua ahí Ponlo aquí, aquí, ponle Así, ch, 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 dale Ajá Eso, gírale, gírale El otro pulo ahí Vamos a decir que queremos unos nachos Bueno, a ver, pulos Pulo ahí Queremos unos nachos Ponselo aquí a Chantal Chantal, queremos Queremos unos nachos Por favor Sí, aquí, calientitos Sí, préndele, préndele ¡Hecho! Me voy a lavar las manos Bueno, para comer Ok Listo Cerramos la llave Listo ¿Ya están los nachos? ¿Sí? A ver No lo puedo Está muy grandote No lo puedo A ver, ¿lo puedes traer tú? ¿Sí? Sí Sí A comer, nachos Ahora ábrelo tú Así Y agarren uno Agarren uno Vamos a comer, nachos Am, am, am De este lado Va a ponerse ahí Vente Aquí para acá, vente Ahora vamos a comer Am, ñam, ñam ¿Tú también? No calles ¡Tú agarren los amigas! ¡Adiós!